a la vez causa recién me he despertado esto fue en twitch y nada pues hago stream a las 3 de la tarde gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal de twitch y me está apoyando monetariamente todo a canto agradecido también los que están dando beats mano un montón nada más que agradecerles y que disfruten el vídeo y que hago stream a las 3 de la tarde lo repito no se olviden un juego un juego que se conozcan qué personaje está potente porque eres azul porque soy azul y siempre escojo que mierda o me muero y no escojo de ti huevón ahora soy rojo mano ya se buscó esta huevada mano potente porque cuando cuando acerco a la mira dejo de tener huevón crosshair esa huevada mano que porquería de jueces está potente buscar los juegos más mierda que encuentre no me dejan pasar no entiendo se está excitando se me mató cuando se está viniendo no estamos jodiendo que viene se viene aprovecha que tiene hueco señor de quien está corriendo hola mano que fue cuando tiene su huequito de hecho poquito ya cállese señor de ese huevón cállate mierda qué onda gente el club en que se estuve a la mierda y ahora qué hacemos nada a la mierda la izquierda es la derecha y la derecha de la izquierda al revés los controles huevón Pobre, es un epiléctico mirando al mundo Ahí está, mano, soy un señor Está potente la esquizofrenia Ah, está jugando esto, mierda Vamos a bailar Ay, no, amigo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay que ver, Zucas? ¡No! ¡Está huevón! Espérate, matamos a... No, 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 a mí no, a mongol No, callao, está huevado A ver, mira, no me maten a mí No, no, pe... Esa madre, ya me quedaron a matar Esa es tu barrio, un pop Perú Después de que gane Peter Castro ¿Quién es Joana, esa amiga? ¿Uno enfermito era León, sí o no? Acá hay una fila de cinco Pónganse todo atrás mí Y acá, otra fila detrás de Cristian No, pe, ustedes quédense ahí, pero no sean huevones ¡Puta madre! Quédense lo que está... ¡Puta madre! Están peor que el chavo esto, concha su madre Ok, el recorrido va a ser el siguiente, chicos Van a ver, eh Van a saltar... Uno por uno por acá Llegan acá y se devuelven ya, se devuelven Y luego cada uno se va a meter a este huequito de su color O sea, cuando salen, suben aquí por cada uno por su color Mucha su madre, ¿cómo no me hacen caso acá? Toca y no hay campana Y ahí se paran en lo rojo Ustedes cobra o cabrón Cuando yo escribo ya en el chat Empieza, ¿ok? Tres, dos, uno Empieza, señor, empieza... Oh, pero no todos vemos Ya todos a la mierda Mira... Uy, mano, esto es como le cuesta, huevón Era aquí Ay, no, amigo ¿Cómo les cuesta? Era al revés ¿Por qué? ¿Qué chucheta más hacía? Ya, no vi quién ganó Así que vámonos a otro juego Al fondo... Debe haber, huevón Debe haber Mano, sí hay ¡Hala! Que no se note el PNG O, mano, a ver, creo que reales son Ah, no, no se cuenta Mano, tu puerta Mano, aquí se murió Doña Nelly, huevón ¿Quién quiere arreglarla de Doña Nelly? Ya, ya, 3, 2, 1 Acción, Cristian ¡No! ¡Ah! ¡Hilberto! Ya no seré tu palomita ¡Pum! Se quedó calva Doña Nelly Este es de... ¿Cómo se llama el platonazo, no? Entras por acá ¡Bacán, bichig! ¡Oh, tapiola! ¡Oh, grandote, tu casa! ¡Ay, mi mierda! A la iglesia, güey, a la iglesia ¡Oh, hay que hacer un capítulo! Entras de... Aquí dice aceituna ¡Paraguay existe! Ya, habíamos matado el chiste, ¿no? Ok, hermanos Acá llegamos a Paraguay Chicos Llegamos a Paraguay ¿Qué?